ONU fue la primera empresa en nuestro país que ofreció servicios como las llamadas de teléfono sin usar la red de telefónica. Hoy, la red propia de ONU tiene 5.000 kilómetros y ha logrado crecer en 45.000 hogares cada mes. Ahora ONU es el primer operador de cable en nuestro país que sale a bolsa. Es una gran ocasión de participar en una compañía de futuro. Usted ya puede ser el primero. Advertencia de la CNMV, el Emsor opera en un sector innovador de crecimiento que comporta factores de riesgo muy importantes. Para valorar su inversión, consulte detalladamente el folleto informativo registrado en la CNMV.